Para Andrea Díaz, ¡salud! ¡Eso! No sé ni cuántas copas me bebí Queriendo desahogar mi decepción De pronto se sentó frente de mí Un hombre sollozando de dolor Salud le dije, amigo, cuénteme Me dijo, ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vino y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en este nombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaban a les mejor Salud, le dije, amigo, cuénteme Me dijo, ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vino y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre su reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaban al espejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaban al espejo Por eso Espejo de capitán Cáceres del norte ¿Cómo está haciendo? A ver, pues continuamos